¿Por qué te metieron a la cárcel? ¿Por qué decidieron desde el poder someter tu pluma de esa forma tan aberrante, de esa forma tan dura, tan cruel? ¿Cuál fue el motivo fundamental, me imagino que lo tienes claro, por el cual decidieron silenciar tu pluma? Sí, está más que claro, maestro, el asunto de mi detención, mi encarcelamiento, que ya hace rato, fue en 2008, pues fue en la administración de Felipe Calderón, pues se debió básicamente a un hecho, a una sola denuncia, que era el señalamiento de las relaciones de Luisa María Calderón y Nojosa, la hermana del entonces presidente Felipe Calderón, pues con el crimen organizado, con Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de la familia michoacana, que luego fue uno de los caballeros templarios. Entonces, eso fue lo que sé, que fue lo que incomodó a la administración de Felipe Calderón, y por esa razón, pues Genaro García Luna fue el que me integró un expediente en el que me refería como un miembro de la delincuencia organizada. Ese expediente se le entrega a la Fiscalía de Guanajuato, un gran aliado, entonces el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, también muy cercano a Calderón y a García Luna, y él es el que lo ejecuta, él es el que a través de la Policía Ministerial de Guanajuato, que entonces era coordinada por el hoy fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, ellos son los que ejecutan mi detención, y ellos son los que me presentan ante un agente del Ministerio, ante un agente del Ministerio Público, y luego, ante un juez, acusándome de delitos graves, como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Y eso es lo que hace que yo vaya, pues, a dar, a parar a la cárcel de Puente Grande, allá en el estado de Jalisco, que, bueno...